En el área donde yo estoy aspirando a aconsejar, por ejemplo, en un estudio que se hizo reciente, hay vecindarios en ese distrito que son los que más atrasados están con la renta producto de la pandemia, porque son personas que trabajan en trabajos cara a cara, como usted mencionó ahorita, en el face to face, manejan taxis o trabajan en bodegas o trabajan en servicios de salud, por ejemplo, atendiendo a los viejitos, o trabajan en los salones de belleza, el trabajo cara a cara, que fue muy afectado por la pandemia. Muchas de esas personas perdieron su trabajo. Entonces el Bronx definitivamente es un condado donde el desempleo está más alto que todos los demás condados de la ciudad de Nueva York. Tenemos una situación bastante deplorable en el Bronx que es una precondición antes de la pandemia, o sea, prepandemia, que ha sido exacerbada por la pandemia. Yo pedí que se haga una investigación exhaustiva, no ahora, no, desde que surgió el primer caso, con la primera persona que lo acusó, porque yo creo que las mujeres han sido víctimas históricamente del abuso de poder. O sea, eso no es un secreto para nadie, eso pasa en muchos lugares y es algo inaceptable. Entonces hay que hacer una investigación exhaustiva que la lleve hasta la última consecuencia, porque el acoso sexual es algo deplorable y es algo que existe, no podemos tapar el sol con un dedo, eso existe. Pero peor aún es cuando eso existe en el lugar de trabajo. Hay que erradicar el acoso sexual de las oficinas públicas y privadas, porque no podemos esconder la realidad de que las mujeres han sido víctimas de eso por los siglos de los siglos. ¿Qué haría diferente? Bueno, muy diferente a lo que hicieron de Blasio y Cuomo. Por ejemplo, que lo que hicieron fue politizar la pandemia. La politizaron y lo que estábamos era que si hay vacuna, que si no hay vacuna, que si se va a ver un lugar para hacer las pruebas, que si no va a haber, o sea, peleándose, que si vamos a abrir la escuela, que si la vamos a cerrar. O sea, realmente lo que hicieron fue politizar la pandemia y como consecuencia de eso, sufrimos las comunidades más vulnerables, entre ellas las comunidades nuestras. Aquí en el Bronx murieron 6 mil personas, que fue uno de los lugares más afectados por la pandemia, fue uno de los lugares que menos atención se le dio. O sea, ha habido discriminación en cuanto a las vacunas. Acuérdense que al principio la mayoría de los que tuvieran acceso a las pandemias fueron los blancos. La población es a la que hay que darle un premio, porque la población asumió lo de sus máscaras, la gente asumió seriamente la pandemia, realmente, lo hizo seriamente la gente. Yo pienso que hay que darle un aplauso a la población de Nueva York. Sin embargo, hay que seguir trabajando, y es lo que yo pienso hacer cuando llegue al Consejo Municipal, para que los recursos lleguen a nuestras comunidades en la proporción que la comunidad lo merece y lo necesita, porque no están llegando a la misma proporción. Y eso lo vimos durante la pandemia con la vacuna, con los lugares de prueba, y con todos los recursos. A los pequeños comerciantes, por ejemplo, de nosotros, no le están llegando los mismos recursos en la proporción que le llegan a otros comerciantes de otras áreas. Siempre mantengo la bandera de la justicia social. Siempre he tenido un empeño por estar vinculado a la comunidad. Siempre lo he hecho, elogio lo que está haciendo Roberto Rojas con la República Dominicana ayudando a su barrio. Yo también lo he hecho durante todo mi trayecto profesional. Eso es algo que hay que hacer, porque si el vecino está mal, todos estamos mal. Si la gente nuestra está mal en la República Dominicana, nosotros estamos mal aquí. Entonces, mira, lo que hace falta para mí es integridad y consistencia en la integridad, porque lo que pasa en los lugares como este es que los políticos se actúan de forma apandillada. Por ejemplo, hay, you know, mecanismos que tienen el poder agarrado y no lo quieren soltar. Y comunidades emergentes como la nuestra, como la comunidad dominicana, la comunidad hondureña, la comunidad de los africanos que están llegando nuevos y son los que están trabajando, manejando taxi, están trabajando con nosotros y los mexicanos, etcétera. Le da mucha brega acceder al poder y por eso tienen que crear esas economías alternativas. Entonces, hace falta un respiro a las comunidades nuestras para romper esas barreras que nos tienen, esos mecanismos que tienen el poder agarrado ahí y no lo quieren soltar. Y eso yo me siento muy privilegiado de yo ser el instrumento para que personas de buena voluntad, como Roberto Rojas, por ejemplo, y como todos los demás que me están apoyando, porque esta es la candidatura que más apoyo tiene comunitario, empoderar a la comunidad. O sea, concretamente hay que tratar de traer programas para ayudar a las mujeres a entrenarse para poderse insertar en el mercado laboral, ayudarlas con los niños, por ejemplo, durante las tardes, enseñarles inglés, ayudarlas a que se inserten en el mercado laboral. Esa es una de mis prioridades. Otra prioridad es los jóvenes. Por ejemplo, tratar de que los jóvenes no pierdan sus programas de verano, porque la ciudad cada vez que hay una crisis, lo primero que corta son los programas de verano, entonces nuestros jóvenes están en la calle y eso le coarta esa trayectoria hacia el mercado laboral. Nosotros vamos a trabajar con eso, principalmente con los comerciantes, para que a los comerciantes nuestros se les dé un incentivo para que ellos se empleen a nuestros jóvenes durante el verano. Y la ciudad entonces le dé un incentivo a esos comerciantes.